Él no hace por ti lo que tú haces por él Cuando estés sola yo a ti te puedo socorrer Fui ver que los malos recuerdos borré Ahora me quiere secuestrar, yo puedo ser tu reen Si puedo ser tu reen Carrita de buena cuando pasa el reten Pero su malicia pude leer Nunca se ha cumplido todo lo que suele prometer Él no hace por ti lo que tú haces por él Cuando estés sola yo a ti te puedo socorrer Fui ver que los malos recuerdos borré Ahora me quiere secuestrar, yo puedo ser tu reen Si puedo ser tu reen Carrita de buena cuando pasa el reten Pero su malicia pude leer Nunca se ha cumplido todo lo que suele prometer Nunca he roto las promesas que eran estos recuerdos A cada rato me acuerdo De que si la beso en la boca los labios le muerdo Baby yo contigo concuerdo Si estamos en el acto me envuelvo Me quiero o no me quiere jugando con todas las flores A las jardines de hierbo Tu mami a mi me quiere de yerno Me dejamos calentura aquellas noches de invierno Lloviendo, ella tocando sigue lloviendo Si la llevo a la finca yo los ojos le vendo Ponerte una mano encima no la recomiendo Le llegan en moto y te frenan haciendo el endo Él no hace por ti lo que tú haces por él Cuando estés sola yo a ti te puedo socorrer Fui yo el que a los malos recuerdos borré Ahora me quiere secuestrar Yo puedo ser tu reen Si puedo ser tu reen Carita de buena cuando pasa el reten Pero su malicia pude leer Nunca se ha cumplido todo lo que suele prometer Ay bebé yo te prometo Que ellas solo son amores retro Sé que hay errores que cometo Pero se olvidan cada vez que la penetro Sin tu presencia yo me siento incompleto Tú me ayudaste cuando yo estaba en aprieto Por eso no soy un santo y contigo peco Nos vamos calles si te faltan el respeto Él no hace por ti lo que tú haces por él Cuando estés sola yo a ti te puedo socorrer Fui yo el que a los malos recuerdos borré Ahora me quiere secuestrar Yo puedo ser tu reen Si puedo ser tu reen Carita de buena cuando pasa el reten Pero su malicia pude leer Nunca se ha cumplido todo lo que suele prometer Ay bebé yo te prometo Que ellas solo son amores retro Sé que hay errores que cometo Pero se olvidan cada vez que la penetro Yo te espero ser tu reen Yo te quiero ser tu reen Y yo te quiero ser tu reen